Hola chicos, que tal estáis? Pues aquí estamos en un nuevo vídeo, vamos a hablar de un tema bastante interesante que es Parsec resolver el error 1406, es un error que no es muy común pero puede pasar así que voy a daros distintas alternativas para solucionarlo, en la web de soporte de Parsec no sale pero hay una web concretamente muy buena que intenta solucionar el error y creo que está bastante bien concretamente es esta web pero actualmente no sé, de vez en cuando deja de funcionar y esto, no sé por qué cada equis tiempo, no sé si es porque hay muchas peticiones y mucha gente entra, no lo sé pero de vez en cuando a veces funciona, a veces no funciona, así que desde hace tiempo hice un backup para que así nos diésemos cuenta de cómo podemos solucionar estos errores, si damos a copiar en el enlace que lo tendréis en la descripción, concretamente si vamos concretamente así, vamos aquí concretamente, bueno es todo esto, es mi web porque le hice el backup le haremos, pues básicamente lo que haremos será coger el error, hacemos aquí, lo seleccionamos que lo tendréis en la descripción y bueno, lo pegamos, enter y esto es lo que sale, vale esto sale en inglés concretamente, vale, en inglés porque era tal y como estaba ahí pero yo concretamente he cogido, bueno, si no sabéis mucho inglés, que yo a veces hago un Spanish English, algo no sé muy bien en inglés, aprendo inglés, vale, muy bien y lo traduzco al español, si no sabéis demasiado inglés, vale, sí que lo entiendo, solamente que a veces que hay algunas letras que digo, ostras, a veces hay algún false friend y dices, ostras ¿qué significa esto? pues es un poco esto, vale, aquí te sale toda la información necesaria y esta información que sale en el traductor Google es lo que habré puesto concretamente en la descripción en este caso, vale, concretamente, vale, si podemos ver, lo que pone aquí es que, vamos a ver, vale, es aquí, concretamente pone que, bueno, el error 1406, lo diremos en español, en inglés está porque sé que hay mucha gente que no sabe español, así que lo tenéis aquí en inglés, vale, por si queréis leerlo, vale, pues error codes, vale, el principal error que suele pasar es el, bueno, el que os he dicho, el 1406 y que puede desembocar al error 6034 que significa que UDP y Stunt no son compatibles con su aplicación, en este caso UDP Stunt is not supported on your application is unable successfully discovered its public address comunicar in Stunt server básicamente lo que pone, vale, es muy sencillo, es que la aplicación no puede descubrir correctamente su dirección de IP pública cuando se comunica con nuestro servidor de Stunt, básicamente nuestro servidor de Stunt de Parsec, los servidores que tienen de Parsec. Este problema es que la dirección IP pública privada, concretamente es lo que os da internet, básicamente es un identificador que básicamente os identifica en toda la red de internet, vale, también está la IP privada pero eso concretamente es de vuestra casa, por ejemplo, está el router, lo que os da la IP pública generalmente es el router, hay otras conexiones pero generalmente es el router en vuestras casas cuando estáis con ordenador, entonces la IP pública lo que hace, vale, es que te identifica dentro de la red, entonces el problema que hay es que hay algo que hace que los servidores no identifiquen cuál es la IP pública, o sea, y si no identifica la IP pública sale el castañazo del error, básicamente. Es un error muy parecido al 6023 que hizo un tutorial, vale, aquí tenéis el tutorial, concretamente si queréis dar clic, porque ahí se enseña muy bien cómo se soluciona, vale, con unas VPN increíbles para que así nos salga el error, vale, básicamente el problema, vale, es que un administrador de TI, o sea, un informático o cualquier persona, vuestro padre o en la residencia, lo que sea, haya bloqueado UDP o Stunt, vale, que es un protocolo de internet y no debería, pues, y no debería suceder en la conexión de internet del hogar, porque en teoría no debe haber esos filtros, a no ser que nuestro padre haya puesto un firewall y que todo lo que venga de nosotros nos haga algo así, no sé, o yo que sé, o con el que vives en la, en casa, ¿no? Si estáis estudiando en la universidad y con el que vives, pues os ha bloqueado cosas que no podéis hacer, no lo sé, ¿sabes? Es muy típico, generalmente en las residencias, por ejemplo, cuando, en las residencias sobre todo, cuando a veces ponen muchos filtros, por ejemplo, según qué cosas utilices, a veces algunos juegos, o a veces vais a según qué páginas, os bloquean, o a veces en las escuelas, también a veces bloquean según qué páginas, para que la gente, pues, no vaya a lugares raros, o porque, porque quieren que estudies, básicamente, no sé, cosas raras, ¿no? Es una cosa que, bueno, a veces pasa. Entonces, la solución alternativa es este link, concretamente, ¿vale? Que, que, bueno, que es un tutorial que hice, que en sí es muy sencillo, muy, o sea, súper sencillo, un segundo. Básicamente, son VPNs, como el router, o el firewall, o el servidor, os han bloqueado el acceso a determinadas páginas o servicios. La única solución para hacerlo es utilizar una VPN. Las dos gratuitas que yo recomiendo, bueno, hay una que se llama Zero Tier, que recomienda Parsec, que está muy bien, pero es un poco más compleja. Yo, concretamente, he utilizado, bueno, os he enseñado VPNs que son súper sencillas. Una de ellas es Urban VPN, que puedes conectarte a cualquier país, está perfecto, y entonces, ahí, pues, como te conectas al router de otro país, ahí no hay ningún filtro, entonces, tú puedes ir a otra página que te está encapando el servicio. No sé si me entendéis. Es una solución alternativa muy buena. También hay extensiones de Chrome, que también tengo otro tutorial, por si también nos han bloqueado las páginas de Urban VPN y esto. Aquí no explico las extensiones de Chrome, o creo que sí, no me acuerdo bien, pero concretamente hay extensiones de Chrome, de Firefox, de esto, que si os han bloqueado una página para no acceder a determinada VPN, usáis la extensión de Chrome y como hay muchísimas extensiones, buscáis la que mejor se os dé, que son muchas gratuitas. Entonces, la utilizáis solamente para conectaros a determinada página web y luego cogéis el Urban VPN y os conectáis constantemente. No sé si me entendéis, ¿no? Porque generalmente las extensiones de Chrome no suelen caparlo en páginas. A veces pasa que a veces los informáticos se dan cuenta que te conectas a determinada página y te bloquean la... pues esto, la... esto. Pero bueno, básicamente podéis usar Urban VPN, que tengo el link por aquí para que podáis usarlo. Básicamente seguir el tutorial. Y luego concretamente, ¿vale? Uno que es muy bueno, si no os va bien Urban VPN, es concretamente Turbo VPN, en este caso, que es básicamente hacer un clic en un botón y ya está, ¿vale? No mucha cosa más, ¿vale? Tengo otro tutorial muy bueno, que es distintas VPNs que están muy bien, otras alternativas de VPNs, pero yo creo que las mejores en cuanto a velocidad es Urban VPN y Turbo VPN en cuanto a velocidad y sobre todo sencillez. Aunque dicen algunos que cero tier, es mejor elegir el que más os guste, ¿vale? Vale, pues aparte de eso no mucha cosa más. Vamos... en este caso creo que es eso. Vamos a ir al Notepad. Vale, perfecto. Luego, códigos de error. Vale, hay otros errores que puede ser que no es por esos motivos que os he dicho, sino que si el amigo hace clic a la pestaña de ajuste justo al nombre para eliminar el acceso de Parsecs, siempre usará el dispositivo principal de su máquina para decodificar vídeo. O sea, básicamente, las CPU de Intel deben admitir Intel HD Graphics. Si tenéis CPU de Intel, en este caso, CPU o... o bueno, o tarjetas gráficas Intel, en este caso, ¿vale? Deben admitir Intel HD Graphics. El hardware de AMD es más difícil de predecir de lo que admite, pero confirme que tiene decodificador de vídeo unificado u no sé qué, VID y cliente y motor de códec de vídeo vc para el servidor. Yo creo que esto es un poquito chinito, ¿vale? Voy a poneroslo bastante sencillo, ¿vale? Para que lo entendáis. Si dais clic aquí, hay un link de Parsec que está súper interesante, que concretamente te enseña, pues la está... o sale... bueno, lo pondremos en español, en este caso, también está en inglés. Concretamente, en estas secciones de soporte de Parsec, te dice qué tarjeta de gráfica es compatible con Parsec, básicamente. Aquí te ponen algunas, como de NVIDIA, por ejemplo, también de Intel, ¿vale? Te ponen ejemplos de generación, ¿vale? De... cosas así, también de AMD, ¿vale? Y concretamente, a veces, también buscando en foros, mucha gente te puede responder y está súper bien, ¿vale? También, por ejemplo, requisitos de hardware, por si lo necesitáis. ¿Vale? Que aquí también podéis ver los requisitos de hardware, si hay alguna cosa que os flojea. ¿Vale? Claro que esto... esto es conectarse a otra computadora, o sea, ser el invitado, y esto es para ser el host, o sea, el que tiene el juego y que hace que los otros amigos estén en su juego y jueguen con él, ¿no? Pues esto sería todo esto, ¿vale? Si tenéis dudas, preguntadme en los comentarios, ¿vale? Pero básicamente, pues, te salen las especificaciones que necesitas, ¿vale? Por si hay algún problema concreto. En otros vídeos, en la serie de vídeos de Parsec lo explico. Y luego... Vale. Creo que concretamente esto sería todo, ¿sabes? No es mucha cosa más, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Muy resumidamente, si queréis saber qué tarjeta gráfica tenéis, hay varias formas. Por ejemplo, si ponéis administrador... Administrador de... No. Administrador de dispositivos, concretamente. Si vais aquí, muy sencillamente podéis ver todo lo que tenéis. Aquí os explican más o menos qué es lo que tenéis en la pantalla. Por ejemplo, adaptadores de pantalla. Yo concretamente tengo AMD Radeon HD, Intel Iris Graphics, que ya está empezando a ser un poquito flojito. Y hay algunas incompatibilidades con nuevos software, sobre todo el Intel Iris Graphics. Pero bueno, tengo un ordenador bastante antiguo y además integrado. lo tengo, creo que es un ordenador de 6 años o algo así, así que imagínate, o 7. Entonces, bueno, pues esto. Bueno, también, mira, para poder ver más especificaciones de... Bueno, estos son los... El modelo del AMD, por ejemplo, si vais a propiedades, te salen distintas cosas, concretamente detalles, por ejemplo, eventos, recursos, ¿vale? Está muy interesante. Intel también. También podéis actualizar el controlador, concretamente, que a veces puede ser eso, actualizando el controlador. Vais a Google, que en mi serie de PASIC lo he explicado concretamente, es actualizar el controlador. Vais a actualizar drivers de Radeon o de Intel Iris Graphics y, concretamente, pues podéis actualizarlo. Por ejemplo, AMD, actualizar drivers, por ejemplo, o Intel o NVIDIA. Y hay un programa, autodetectar los drivers de AMD o de Intel y esto, que concretamente detecta tus drivers. Espera. O sea, creo que era aquí. Un segundo. Vale, chicos. Pues concretamente, aquí te sale, concretamente, puedes hacerlo de forma manual, pero el ideal es utilizar el automatizador, si tenéis internet. generalmente, elegir los drivers, los drivers manualmente, generalmente, es cuando tu tarjeta de red no tiene internet, ¿sabes? No tiene nada de internet. Entonces, si no tiene nada de internet, el caso es que tienes que instalar los drivers de la tarjeta gráfica manualmente, pero concretamente, si tenéis internet, descargarte el automatizador, concretamente, el automatizador de Google, que te detecta todo y al final te lo instala súper bien, pues es esto, detección automática. Está muy bien. Y esto lo tiene Intel, lo tiene NVIDIA, es increíble, ¿vale? Perfecto. Pues, también, a ver qué más. Pues creo que ya está, concretamente, creo que no tenía nada más que decir, ¿vale? Cualquier cosa, estoy aquí para ayudar y que vaya genial. Espero que os haya servido el vídeo como una pequeña guía para detectar los problemas que tenéis de errores. Y cualquier cosa, estoy aquí, ¿vale? Que vaya bien y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!